...hoy conocemos el recién inaugurado restaurante El Asador... ...ubicado en la calle Jacinta García Hernández... ...hablamos con el gerente Manuel Ángel Peguero, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Hola, bueno pues unas semanas casamente abiertos en Badajoz... ...¿qué tal, qué aceptación está teniendo el restaurante? Pues la verdad que muy bien, no esperábamos que tuviera esa aceptación... ...y bueno la gente está respondiendo... ...y hasta ahora mismo tenemos muchas reservas ya concertadas. Además, bueno, vuestro punto fuerte digamos que son las carnes... ...los cochinillos asados. Exactamente, en el cochinillo asado... ...y luego todas las carnes, el acércico de carne... ...el vacuno, el cerdo y el cordero... ...van en carbón de encina, con nuestra albacoa... ...y luego el cochillo lo traemos de Segovia... ...que donde más cochillo se vende y donde menos se trata... ...en el tema del asado... ...y luego pues el cordero y el cerdo... ...el tema de la brasa lo traemos de aquí a Extremadura... ...que tiene un buen producto. De la tierra. ¿Precios asequibles Manuel Ángel? Sí, precios para todos los bolsillos... ...desde los más básicos que tenemos panceta, pez torejo... ...por un aperitivo... ...hasta poderte comer un chuletón de 1,400... ...muy rico. Especializados en carnes, pero bueno... ...en la carta vemos entrantes, ensaladas... Sí, hemos puesto unos entrantes... ...yo llamo un like, para luego comernos el chuletón... ...comernos el cochinillo... ...que tanta emoción nos va a dar al verlo... ...porque hacemos el típico... ...cogemos el cochinillo y hacemos la tradición de Segovia... ...rompemos el plato delante del cliente... ...lo partimos y luego... ...partimos el cochinillo y luego rompemos el plato... ...para que dé buena suerte, para seguir comprando cochinillo. Qué bien, me gusta mucho... ...bueno, ¿y qué tipo de gente es el que viene aquí al asador? Pues la verdad es que... ...de dos tipos, desde... ...una edad desde los 32, 33 años... ...pues hasta... ...los 50, 60. En adelante, ¿habéis habilitado un salón... ...para las comidas de empresa, para las reuniones? Sí, lo hemos ampliado porque era el local al chiquitito... ...y yo cogí el local de abajo y lo hemos preparado... ...un salón un poco más... ...para más comedor... ...tipo restaurante. Y decías que tenías las reservas pues... ...casi al completo... ...porque ofrecéis además un menú de Navidad 1... ...en el que puede haber modificaciones, ¿no? Sí, hemos hecho un menú... ...del cual partimos de ese... ...y podemos añadir, cambiar o quitar... ...pero partimos de ese menú... ...y la verdad que bien, estamos ya en... ...bastante reservas, tenemos la fecha escogida. El precio del menú y resúmenos un poquito... ...qué es lo que va a tener. Sí, el precio del menú son 36 euros... ...esperamos, tiene cuatro entrantes para compartir... ...y luego un... ...tenemos un segundo que es la presa ibérica... ...que va al carbón de encina... ...y bueno... ...tenemos variedad, ponemos un mú de trufa... ...que hemos añadido... ...y luego el tema de los entrantes... ...un espárrago a la brasa... ...una parrilla de verdura de campo... ...o sea que... ...un entrante suave para que luego comernos la carne. Se disfrute y para hacer hueco, ¿verdad? Al plato fuerte. Muy bien, Miguel Ángel... ...bueno, pues que se haga todo un éxito... ...que tengáis muchísima suerte... ...y supongo que deberemos llamar... ...para hacer las reservas para esta Navidad. Sí, preferir llamar porque es que... ...gracias a Dios, esta semana y la pasada... ...se fueron gente para atrás porque estaba lleno... ...se no ha sido mucha aceptación... ...y estamos dando las tarjetas para que llamen para reservar... ...así que es prescindible que llamen... ...para que puedan degustar y disfrutar... ...de la carne al carbón y del cochinillo asado. ...que aquí en Basado todavía no estaba preparado. Muy asentado, claro que sí, pues que sea todo un éxito... ...que sigáis así trabajando mucho... ...y nos veremos por aquí. Estupendo, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!